...de este grupo que nos espera de acá en adelante, que seamos una familia más para cada uno de nosotros y poder trabajar juntos para que este barrio sea algo mejor, ¿no es cierto? Que tengamos un futuro más lindo para los chicos y para nosotros mismos también. Yo quiero agradecería la presencia de Juaní, que dentro de un ratito si le traigo el micrófono a mí va a decir algo. Y bueno, nada, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Bueno, primeramente, a ver Cachito también, vení Cachito también, vení, vení con mis ojos. Primeramente, verle las caras, esa alegría que tienen, ya dice todo, ¿no? Después, presentarle el grupo de trabajo, acá están, estos son los chicos. Bueno, primero está Mercedes, mi señora, acá está la voz. Quiero, en primer lugar, agradecer a todos los que vinieron. La verdad que, sinceramente, estoy muy contento. Se armó un grupo espectacular. Empezamos en septiembre del año pasado, de a poquito, mediante donaciones, nos han donado, hemos hecho rifas, hemos puesto nosotros nuestra fuerza, un poco de plata también nosotros. La verdad que hemos laburado bastante, sí. Y la verdad que me guste siempre, porque ustedes en este espacio político, porque nosotros, mucha gente habla, ¿no? Y nosotros no hablamos tanto, en veces, hacemos muchas cosas. Entonces, quiero que los vecinos se entienden, que sepan que nosotros estamos acá, que nos vamos a dar una mano, y que estamos para que necesiten. Así que, vamos, que el impuesto va a salir para adelante. ¿Qué va a hacer? Les invito a comer algo, a seguir participando en los mates, y bueno, los esperamos a los vecinos a la vuelta, así seguimos luchando por esto, ¿eh? Muchas gracias. Gracias.